ya lo puse a grabar que tal amigos tengan ustedes muy buenas tardes estamos aquí con el compañero que viene de Perú, de Chile hermanazo, como es su nombre presénteseme por aquí bien amigo Elpidio, César Domínguez por aquí visitando Cali, Colombia a los músicos colombianos estamos con César Domínguez, estamos aquí viendo nosotros no somos grandes músicos sino que queremos practicar un poquito entonces queríamos ver un poquito la campana de timbal en 3-2 él tiene una campana de timbal, hacemos de cuenta que es una campana de timbal, quiere practicar eso y vamos a ver como la podemos conjugar con la clave, pero vamos a hacerla en 3-2 para ver si nos coincide, si nos da, ahí nos perdona si nos sale, así que hermanazo hagamos la, practiquemos un poquito, aprendamos entonces la campana de timbal sería así arrancamos en una frase clave para eso así tenemos que arrancar si pero papá no me deja son 5 golpes si pero papá papá si pero papá no me deja ese es la, la el campaneo, esta es una campana estamos haciendo el campaneo de timbal si pero papá no me deja así que vamos a ver si ya aprendió la lección practiquenme ese golpecito de, de, yo lo voy a contar y usted me va a hacer el campaneo de timbal y usted me va a hacer el campaneo de timbal 1, 2, 1, 2, 3, 4 listo vamos a entrar vamos a acompañarlo con la clave estamos haciendo la clave 3, 2 y tiene una cosita que nos ha, se nos ha hecho difícil hay muchas personas entonces mi hermanazo vamos a ver vamos a contar y vamos a darle con clave y campaneo a ver si esa frasecita está espléndida para que se la aprenda 1, 2 1, 2, 3, 4 listo ustedes ven que esa hablamos de la clave 2, 3 y 3, 2 más que todo es para empezar o cuando hay un corte entonces empezamos ta 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 ahorita vamos a ver también va a haber otro tutorial con la campana de bongo pero entonces en esto es atacamos la clave en sería así si pero papá no me deja quiero salir y ya le quitan en el próximo bloque le quitan el si y siguen si pero papá no me deja quiero salir pero papá no me deja ya vieron ustedes la frasecita que hicimos con la campana de timbal y la campana de bongo que dice si pero papá esta campana de 3, 2 no lo habíamos hecho el que hicimos fue el de 2, 3 y ahorita vamos a hacer otro de 2, 3 pero este de 3, 2 tiene esa particularidad que arranca con los 3 primeros golpes de la campana si estoy haciendo el campaneo del timbal con la boca sería si pero papá no me deja quiero salir pero papá no me deja ya quitan el si y siguen quiero salir pero papá no me deja como la frase que vimos anteriormente así que hermanazo hagámosle otra vez a ver como es que es vamos 1, 2 1, 2, 3, 4 y listo desafortunadamente no tenemos la otra campana aquí pero ahorita bueno ese fue el campaneo del timbal con la clave esto es una clave esto es una clave ahorita vamos a hacer el campaneo de de campana de bongo cuando el bongocero está tocando una canción tiene su bongo en la parte que va musical que va hablando el cantante va cantando normalmente va tocando su bongo cuando cuando ya la campana va arriba el timbalero sube a su campana entonces el bongocero antecitos dejó el bongo allí cogió su campana cogió su campana y entra nosotros la vamos a hacer ahorita en 3, 2 a ver como vamos a hacer la campana de bongo en 3, 2 mi amigazo se toca así no se me haga mucho para allá se toca así pa, pa, pa pa, pa tres primeros bloques dice 1, 2, 3 4, 5 en los 3 primeros decimos 3, 2 porque va en los 3 primeros golpes entonces sería pa, pa, pa pa, pa tenemos una campana de bongo esta la lleva le dicen de bongo porque la lleva el bongo c entonces sería así entra así ¿si? sería así pa, pa, pa pa, pa no más pa, pa hace parte del primer bloque porque este ese bloque lo omitimos para entrar entonces arrancamos pa y esa es parte del primer bloque como que ya hubiéramos hecho el pa, 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 pa mi hermanazo vamos a ver si lo sabe hacer lo aprendió o no lo aprendió entonces vamos a hacer 3, 2 pero vamos a hacerlo con conteo cuando va la canción normalmente pues uno uno mira el campaneo del timbal y cuando va el campaneo del timbal uno tiene que saber dónde entra pero para que sepamos y tengamos una idea cómo es el 3, 2 vamos a hacer el 3, 2 vamos a arrancar de una vez campaneo de bongó campana de bongó vamos a hacer la campana de bongó con la clave ahí va y vamos a contar un, dos un, dos, tres, cuatro hermano ha sido un gustazo haber compartido con usted usted que viene de Santiago de Chile oiga usted que está trabajando allá en Santiago bueno yo ya me dedico a soy mil oficios en realidad mil oficios pero mi fuerte es trabajar en la panadería eso ha sido mi fuerte pero usted me dice usted me dice que tienen allá tocan como grupos de música peruana tengo un grupo que hacemos música peruana folclor peruano y yo por mi parte veo lo que es la salsa en forma paralela a la música que hago lo que toco y muy interesante bueno la grata visita aquí de un amigo que viene él vive en Santiago de Chile pero es peruano peruano pero sabemos que es rico en música el salsa el salsa de mucho tipo de folclor y cumbia y estamos contentos estoy muy contento de que me haya visitado por aquí en Cali Colombia ya saben que estoy en Cali Colombia en el barrio y Floralia así que mis hermanos y amigazos cualquier cosa se comunican conmigo y aquí tengo un amigazo así que despídase mi hermano ha sido un placer muchas gracias don el pido angulo súmense denle mucho like porque este hombre lo que hace es regalar oro en conocimientos así es que yo personalmente quise venirlo a conocer porque he aprendido muchísimo con sus videos muchísimo y recién hoy día lo conozco pero físicamente porque virtualmente ya lo conocía hace como más de un año sí así es así es así que muchas gracias amigos denle like por favor suscríbase al canal muchas gracias muchas gracias